Linda ecuatoriana Yo te la compuse con el corazón Oye ecuatoriana, no me hagas sufrir Oye ecuatoriana, no me hagas sufrir Todo tu cariño, que seas para mí Todo tu cariño, que seas para mí Ecuadoriana Y eso es, Superdumbo Colombia Y eso es, Superdumbo Colombia Linda ecuatoriana, oye mi canción Linda ecuatoriana, oye mi canción Yo te la compuse con el corazón Yo te la compuse con el corazón Oye ecuatoriana, no me hagas sufrir Oye ecuatoriana, no me hagas sufrir Todo tu cariño, que seas para mí Todo tu cariño, que seas para mí Como está gozando Oye ecuatoriana, no me hagas sufrir Todo tu cariño, que seas para mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.